Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aquí les traigo el mensaje de luz y de amor para el inicio de semana de nuestro amadísimo Alcángel Miguel. Les tengo una sorpresa, estoy muy feliz porque por fin conseguí los oráculos que quería para hacer este video. Recuerden que lo estábamos haciendo con el oráculo de respuesta de los ángeles y con el oráculo del Alcángel Miguel. Si quieren que yo vuelva a usar el oráculo de los ángeles, si quieren que lo vuelva a introducir, pues lo introduzco de nuevo, déjenmelo saber en los videos. Pero la verdad es que los oráculos que yo quería para hacer este mensaje eran esto que precisamente gracias a una clienta que vino hasta aquí me hizo el favor de comprármelo en Amazon. Porque acá yo lo conseguía pero con los mensajes en inglés y así no los quería porque los otros que tengo es en inglés y tengo que usar, por ejemplo, este de Alcángel Miguel. Lo tengo en inglés y tengo que usar el librito para poderle traer la traducción a ustedes. Pues no, esto que ella me hizo el favor de comprarme lo tengo en español. No voy a tener que traducirlo en ningún librito. Tengo este, el mensaje de los ángeles y amor y luz. Miren que dos oráculos más hermosos, mis amores. Y tienen unos mensajes bellísimos. Al final, como siempre, les voy a dejar la oración de nuestro amadísimo Alcángel Miguel que va a ser, mi amor, esa protección. Esta oración del Alcángel Miguel que él te va a dejar a través de mí. Será tu protección para esta semana. Tu amuleto, dulzura, para estar protegida bajo la sala de nuestro amadísimo Alcángel Miguel. Y después te voy a sacar un decreto para la semana. Y vámonos ya, vamos a empezar a ver qué mensaje nos quiere entregar nuestro amadísimo Alcángel Miguel con el oráculo de mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué mensaje aquí nos quedó. Debajo del mazo, Rochette. Miren qué carta más hermosa. Estoy enamorada de este oráculo, Dios. Estoy como una niña que le compran su primera muñeca. Esa muñeca que tanto deseaba. Tienes un don para trabajar con jóvenes y tu propósito divino tiene que ver con ayudar, enseñar o cuidar a los niños. Alguien ahí afuera te dicen que tienes el don de trabajar con niños, dulzura, de cuidar de ellos, ayudarlo. Felicidades a esas personas que se identifiquen con ese mensaje de Rosé. Y el mensaje es de amor, de luz, de amor y luz debajo del mazo. Miren qué bello. Reconoce la verdad de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os harás libre. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Me encanta porque viene con cita bíblica y de una vez hay el capítulo y el versículo para que el que lo quiera buscar en tu casa, dulzura, si tienes una Biblia, lo puedas leer también. Capítulo 8, versículo 32. Vamos a ver la oración de nuestro amadísimo Alcángel Miguel. Oración de nuestro amado Miguel para este inicio de semana. Wow. El mensaje de los ángeles. Y dice así. Te hallas en el final de un ciclo de tu vida. Invoca a los ángeles, a tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar. Te espera la felicidad. Y no me van a creer la oración del arcángel Miguel. Aquí a alguien le están dando un mensaje muy claro. Claro, cerraste un ciclo en tu vida, dulzura. Pero el ciclo que cerraste, hacia donde te está dirigiendo, hacia donde te está llevando, ese nuevo camino a seguir, es hacia la felicidad. Déjate guiar, déjate guiar de ellos, mi amor, porque están contigo ahí para ayudarte. El mensaje de amor y luz, miren qué luna más hermosa, luna llena mi corazón, pronuncia palabras de amor. Por los demás fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Epístola a los Efesios 6.10, encontrarás esta cita bíblica, dulzura, por si la quieres buscar y leer mi corazón. Es un mensaje de amor y luz, muy hermoso e entregado del arcángel Miguel a través de mí. Y para mí es un honor, una bendición ser esa portadora, esa mensajera. Y la oración de nuestro amadísimo arcángel Miguel, dulzura, estás recibiendo ayuda. Estás recibiendo ayuda, los ángeles del romance están contigo. Aquí alguien está recibiendo ayuda en una relación o en el amor. No importa que estés solo, que estés sola. Que haya terminado una relación, hacia donde te dirige, dulzura, recuerda, es hacia tu felicidad. Vamos a buscar la oración de esta carta número 3 que nos ha entregado nuestro amadísimo arcángel Miguel. Los ángeles del romance te están ayudando. Esta carta te confirma que las oraciones de tu vida amorosa han sido escuchadas, respondidas. Existe un grupo de seres llamados ángeles del romance que específicamente se enfocan en situaciones del corazón. Ellos están contigo, dulzura. Esa oración que elevaste al universo, el arcángel Miguel te dice acá que has sido escuchada. Y hay un batallón de ángeles de amor y de romance ayudándote con tu vida amorosa. Mira cómo estás rodeado. Ese eres tú, mi amor, en el centro de esos ángeles ahí, guiándote hacia ese camino que acá, Careza, te entregó. La cuerda, dulzura, mira cómo lo complementa el arcángel Miguel. Y la oración dice así, dulzura. Para los que la quieran anotar, pueden pausar el video para buscar lápiz y papel si no lo tienen a mano. Ángeles guardianes de mi alma gemela, gracias por prepararla a ella y a mí para el amor, por motivarnos a hacer cambios desde el corazón y por darnos la oportunidad de conocernos. Gracias por ayudarnos a reconocernos y a tener el valor de decir hola y con el tiempo desarrollar una verdadera relación íntima. No importa que seas soltero, soltera. No importa que hayas terminado una relación o estés iniciando una relación. El arcángel Miguel te dice, dulzura. Esa persona, esa próxima relación que vas a tener o esa persona que estás conociendo, tienes una conexión de alma y ellos la trajeron ahí para ti. Para esas personas que están conociendo a alguien y ya sienten esa conexión entre ustedes, el arcángel Miguel te dice, mi amor, que ellos trajeron a esa persona para ti, destinada para ti. ¿Por qué? Porque tú ya lo habías pedido. Y ellos, mi amor, te la están concediendo. A la que todavía no han conocido a alguien, prepárate porque tu próxima relación es una conexión almática y estará lista. No es una conexión almática que vas a sufrir todo ese berriguero de la estabilidad emocional, aprender algo. Ya aprendiste, ya aprendiste, ya te ama a ti misma, ya sanaste, ya perdonaste. Y ahora mereces ser feliz. Recuerda que cerraste un ciclo. Cerraste un ciclo. Ya sea con alguien, en tu vida, cerraste un ciclo. Y hacia donde te dirige es hacia tu felicidad, dulzura. Esa felicidad que pediste. No sé cuándo tú me dirás, pero mi amor, ellos, mi vida, te la están dando. Están trabajando para ti. Te están concediendo ese deseo que tanto le pediste, corazón. Así que ten fe. Ten fe. Porque hacia donde vas es hacia lo mejor. Mucho mejor de lo que has tenido. Mucho mejor de lo que dejaste atrás. No tengas miedo. Porque ángeles están alrededor tuyo. Vamos a ver el decreto para esta semana. Vamos a ver. ¿Qué decreto nos entregan para esta semana, mis amores? Me abro a la prosperidad y a la abundancia. Y decreta, dulzura. Yo soy abundancia. Yo soy abundante. Gracias, 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 gracias. Y hasta aquí les dejo el mensaje de amor y luz para ustedes, mis amores. Los quiero un chorro. Que tengan un bendecido inicio de semana. Que esta semana sea hermosa. Recuerden que ya es la última semana del año. Feliz año nuevo y muy bendecido, dulzura, 2022. Que este año, 2022, sea lleno de luz, de amor y de paz para ti. Recuerda, dulzura, decreta que eres abundancia. Ábrete a la abundancia y decrétalo. Yo soy abundante. Y eso será lo que viene para ti en el 2022. 2022, abundancia, recuerda que cuando nuestro Padre amado nos da abundancia, nos lo da en todos los sentidos. Amor y economía. Él no nos quita de un lado para darnos del otro. Nos la da completa. Decrétalo a final de año y todos los días en esta semana. Los amo un chorro, mis amores. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Si crees que le puede servir a alguien este video, compártelo, mi corazón. Si quieres seguir recibiéndole, suscríbete al canal y pícale a la campanita. Te invito por Instagram, lunadebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Tiene el mismo logo del canal. Los amo, mis amores. Bye.